Somos un grupo muy grande, es súper lindo, está lleno de jóvenes y somos muy unidos y creo que todos estamos por lo mismo más, ayudar a las personas que es lo que nos gusta a todos. Esta oportunidad, cuarta vez que vienen con la campaña de vacunación acá, ¿a qué grupos y qué cantidad más o menos son los que están vacunando? Hoy tenemos 722 personas en el padrón, tenemos docentes, tenemos grupo de riesgo y aparte la gente viene súper contenta, viene alegre, qué sé yo, todos súper contentos por recibir su primer dosis esta vez. La atención, punto aparte, ¿no? Excelente. Excelente, con una chocolata que me da lunas, súper espectacular. Así da gusto vacunarse. Sí, así da gusto, dos. Aparte el personal de salud, los que cocinan, la policía, la provincia, todos la verdad que de 10, así que súper contentos todos, creo que todas las personas, como nosotros los voluntarios y todos, súper chochos todos. Llegó el día. Por suerte, la cuestión de tener un poquito de paciencia, ¿no? Tal cual, porque soy una persona de riesgo, soy asmática. Y me reguardé hasta el último momento y hoy salí con ansia de mi casa porque dije, llegó el momento. En nombre de Dios salió. Ahora, mucho más tranquila, supongo. Mucho más tranquila, pero a seguir cuidándose. Esto es una esperanza. Esa es la palabra, ¿no? Esperanza. Claro, la vacuna es una esperanza. Igual es que hay que seguir cuidándose, ¿no? Claro, sí, no más, vale, sí, sí. ¿Y su familia hay que ir más aparte de ustedes se vacunaron? Y mi mamá, mi papá, todo lo que le tocó, los años, viste, ya se vacunaron. Esto es una buena oportunidad para darle realmente un sí a la vida. ¿No esperaste, esperabas ansioso de esto? Esperaba, pero no tan ansioso. Yo soy clase 77 y soy docente. Entonces, es una manera más de cuidarse y de dar un pasito más hacia la nueva normalidad, ¿no? Exactamente, es así. Gracias también a que se puedan hacer las cuestiones correspondientes y se tenga esta oportunidad. Contenta, agradecida. Y bueno, después de esto ya vamos a estar un poco más tranquilos. ¿Sos docente? Soy docente, sí. De la escuela 291 del Paso Angelito. ¿Dolió? No. Sensaciones de haberte vacunado. Ay, estoy reemocionada. La verdad que la tan anhelada vacuna que estábamos esperando. Y estoy muy contenta, así que agradecida también. ¿En tu caso docente también? Sí, docente también. Estoy agradecida y, no sé, le invito a todos que se vayan acercando. Y no duele. No duele y estás un poco más segura. Exactamente, exactamente. Y estoy muy feliz también ya por colocarme. Así que ahora más tranquila también ya que nos pudimos colocar la vacuna. Así que ahora ya mucho más tranquila.